Música Yo quiero darle mis penas al viento, vivir la prisa, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. Mira, donde quiera que vayan, es la gran elegancia de los americanos. Papi, papito, corazón, no hay en el mundo un ser como tú, tan bueno y elegante, que soy la voz que se transforma. Música Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver. Oh, te comas la gallina, que pone los huevos de oro, la ilusión es que te llevo la banda, trayendo salsa, para que baile mi rica salsa. Música 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 Música